Hola queridos y amables suscriptores. Bienvenidos nuevamente a su canal famosos. Recuerda dar click en suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas de todo el contenido actual y del entretenimiento que tenemos preparado para ti. Empecemos. Hijo de Pablo Lille conmueve con lo que pide en clase virtual. Que regrese mi papá. Muchos odian a Pablo Lille por lo que hizo a ese hombre cubano quien murió por la caída que sufrió gracias al golpe del actor pero esta vez involucra a su pequeño hijo y a su esposa que están en un nada que ver en el juicio contra el actor. Pues el actor echó a perder su vida por ocurrirse le bajarse a darle un golpe a un señor en un crucero de Miami y eso le costó la cárcel y dos años ya de sufrimiento sin su familia y en espera de su juicio que se efectuará en marzo. Mucha gente opinan todo del tema como si fueran expertos y unos exigen que se haga justicia por el hombre que murió y encierren para siempre al actor Pablo Lille, mientras otros piden que lo dejen libre pero cumpliendo una condena que lo haga aprender. Pero aparte de lo que hizo, no olvidemos que tiene familia y que su esposa Ana Araujo, ni su pequeño hijo Mauro y su niña más grandecita no tienen la culpa y a deben estar pasando muy difícil sin tener a Pablo Lille con ellos. Ahora les contaré un ejemplo claro y duro que la esposa de Pablo Lille compartió, ellos viven en Mazatlán, Sinaloa, México y ella se encarga de su hijo Mauro y su hija más grande y entonces en una clase virtual por Zoom hicieron una dinámica y contó lo siguiente. El viernes en una de las clases de la escuelita de Mauro les contaron un cuento sobre un niño que soñaba con volar y ser astronauta. Las maestras abrieron la conversación para que los alumnos compartieran su más grande sueño entre poderes de superhéroe como rayos láser, volar, correr rapidísimo, etc., comenzó escribiendo la esposa de Pablo Lille. Mauro, el hijo de Pablo Lille, quiso participar, levantó su manita virtual y cuando le cedieron la palabra dijo. Mi más grande sueño es que mi papá regrese a Mazatlán. Ana Araujo contó que ella estaba escuchando a su pequeño hijo. Yo estaba trabajando en la cocina, lo alcancé a escuchar, pude presenciar su acto de vulnerabilidad tan inocente y a la vez tan valiente. Y su maestra le contestó. Gracias Mauro por compartirnos tu más grande sueño y sabes qué, se te va a cumplir más pronto de lo que te imaginas pero las cosas no terminaron ahí. La esposa de Pablo Lille, quien espera su juicio para el mes de marzo, mandó un fuerte mensaje por lo que escuchó de su hijo. Abrazo a las familias que están pasando por situaciones de separación, sea cual sea la razón, lo poco que puedo compartirles es que no dejemos de soñar, no dejemos de confiar en el proceso y sigamos construyendo nuestra realidad aceptando la situación y haciéndole frente con amor y paciencia. Y cerró pensando en lo más preciado para ella y el actor. Nuestros hijos están sostenidos, nosotros estamos sostenidos, todo está bien, qué mujer tan fuerte y valiente, por lo que le tocó vivir con base en la mala decisión de su esposo Pablo Lille. No ha de ser fácil vivir este tipo de cosas y si tal vez Lille está pagando caro su acción de ira y ahora lo tiene en la cárcel, pero su familia se está llevando la peor parte. Los comentarios en el video de Univision famosos no se hicieron esperar. Y te aseguro que la familia del señor que agredió también sueña que él esté con ellos. Siempre que actuemos mal, pensemos en la acción es que eso nos llevará, pensemos en la familia, en todo lo que nos rodea. Sin duda lamentable para las dos familias afectadas, si tu papá no fuera un asesino estaría contigo, la gente no se tienta el corazón ni un poco. Pablo Lille está en arresto domiciliario y sus abogados esperan llegar a un acuerdo con la familia de la víctima antes de marzo, antes del juicio, porque si no, lo más probable es que el actor quede en la cárcel. El juicio está programado para iniciar el 15 de marzo, en donde Lille deberá defenderse y tratar de que se le imputen los menos cargos posibles por el golpe que le propinó a Juan Hernández, quien cayó inconsciente y cuya caída le provocó la muerte. Hemos llegado al final, pero tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué opinas en la caja de comentarios y por último, no olvides compartir con tus amigos y darle like. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!